Hola personitas, soy Jessica y aquí les traigo un nuevo video de reaccionando cosas raras y bizarras que ustedes me mandan Y antes de continuar con toda esta locura, quiero disculparme por mi cabello, sé que es un desastre, sé que no me he peinado Lo siento, hoy salí sin peinarme ni secarme el cabello, así que está... Bueno, también antes de ir de una al tema de los videos, quiero recordarles que si tienen algún juego que quieren que lleve al canal Pueden escribirlo aquí abajo en los comentarios porque sería de mucha ayuda porque no sé qué rayos jugar Abajo es todo suyo para escribir todos los comentarios que quieran Y bueno, vamos a comenzar con este video No entiendo Esa sería la vida de niña ¿Quién es este hombre? Si es un bebé no lo entiendo, no lo he visto nunca en mi vida Xper 86 Xper 86 Xper 26 Xper 27 Xper 27 ¿Por qué tantos? Xper 27 No entiendo ¡Marico, no entiendo! ¡Qué cutre los dobles! Son tan diferentes No entiendo y tampoco entiendo por qué sigo viendo este video No, no, no puedo soportar ver estas cosas, son muy malas, por favor, ¿Quién me los manda? Ok, esto es un video de Kpop, esto sí me llegó a interesar Vamos a ver qué tan guapos son estos coreanos Creo que esto es un video de Kpop Ok ¡Guau! ¡Qué canción teme aturrante! Nunca lo había oído Yo me pegaba coreanos sensuales bailando bien, por favor, ¿Por qué me mandan esto? ¡Mándame coreanos sensuales bailando bien! No esto Un poco pegajito Veinte minutos después La canción me está pegando demasiado ¡Ah, sí! ¡Guau! Creo que esto es lo que puedo hacer en este video ¡Guau! Yo me emocioné un poco al principio como conchale ¡Guau! ¡Guau! ¡Hombre versus canguro! ¡Guau! ¡Está agarrando un perro! ¡Guau! ¡Está agarrando un perro! ¡Pégale un cuñazo! ¡Vamos canguro! ¡Pégale un cuñazo! ¡Vamos canguro! ¡Pégale un cuñazo! ¡No te vayas con los perros! ¡No entiendo nada lo que dice! Este es el piso, el árbol, el árbol, el árbol Esta es la casa de nosotros Esta es la casa de, no sé, no sé Aquel es el bloque de cuarenta y mierda ¡Guau! La falla, le echó la magia La falla, el árbol, el árbol ¿Qué les hace? ¡Que? ¡Cuántos! ¡Guau! ¡Estando! ¡ Jupiter! ¡Esta! ¡ również! ¡Era suddenly! ¡El medidor! ¡Guau! ¡Si! ¡Estустить! ¡Au! ¡Qué cuñaza! Pobre señora Debe ser su madre, una cosa así ¡Ay no! Le va a tirar el teléfono, yo lo veo Y solo me llamo Qué bueno ¡Ay mierda! No! ¡No! ¡Y todo! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Está guardando el puesto! ¡GET OUT THE WAY! ¡Ay no! ¡Qué mala manera de despertar! ¡Ah! ¡Esto ya lo vi! ¡Esto ya lo vi! ¡Joderita! ¿Cómo hacer eso de la mamá? ¡Mini! ¡Estos peces te van a atacar! ¡Lo sabia! ¡Guau! Ese niño sí se está a mover ¡No! ¡Ah! ¡Hago el padre! ¡Esto se va a caer! ¡Mierda! ¡Rompió el piso! ¡Tan gordo! ¡Tan gordo estaba! ¡Mierda! 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 ¡Pues por favor! ¡Ese niño estaba llorando! ¡Ese niño tuvo un mal día! Pero se siente bella ¡Estoy buenísimo! ¿Te hace sentir bien? ¡Ay, un gordo! ¡Ay, qué bello! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué excelente! ¡No! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Te has engañado a mí! No, no lo hice Solo llego por ninguna razón ¿Puedo obtener un waffle? ¿Puedo, por favor, obtener un waffle? Este niño va a terminar muy mal ¡Eso necesita leche! Bueno, si les gustó este video Pueden regalarme un pulgarcito arriba Y si quieren seguir viendo mi contenido Podrían suscribirse Ya que YouTube les avisa cada vez que subo video Y es gratis Tampoco olviden seguirme en mis sensualísimas redes sociales Los links directos están aquí abajito Como siempre Muchas gracias por ver Y los invito a comentar Y antes de despedirme Voy a mandarles mis respectivos saludos Aquí tengo mi death note Donde pienso matarlos a todos Pero más importante Vamos a ver quién va a ser el que mataremos hoy Digo, a quién saludaremos Gonza Apitrol Ángel Rafael Malaber Queque Kevin Caballero Obito Chija Joseph Gutiérrez May A ti te mando un abrazo enorme Enorme, 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 enorme Y Maffe Love Melos A todos ustedes muchas gracias por ver mis videos Y como mencioné en el tweet de los retweets Para mandarles saludos Aquí tengo sus nombres anotados Así que tienen que esperar al siguiente video Para poder saludarlos Porque solamente saludo a 7 personas Si quieren un saludo de mi parte Solamente tienen que contactarse conmigo En mis redes sociales Diciéndome, mándame un saludo O en mi Instagram Etiquetando a dos amigos Y es así de simple, creo yo Y antes de irse Quiero recordarles que si Quieren activar la campanita Porque YouTube en ocasiones está medio loco Y no avisa cuando subo videos Puedes clicar de aquí abajo No sé exactamente dónde está Pero puedes encontrarla Sí, 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 sí Eres un explorador Tú puedes Ay, hago mis memes Los quiero muchísimo Mimitos Jacks, pero yo también Habstan청es conmigo Sí, 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 sí Chau... Gracias por ver el video.